Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo vengo como director financiero de Lantec y lo que queremos un poco es contar nuestra historia y empiezo un poco por deciros que Lantec está situada en el Parque Tecnológico de Álava. Tienes una empresa con 30 años de historia. Comenzó su internacionalización hace ya muchos años. Se dedica al desarrollo de software para el sector industrial de chapa, de tubos, perfiles y similares. En la actualidad el grupo está compuesto por 15 empresas. La mayoría son filiales que están en el exterior. Y como consecuencia de esto, el 85% de nuestro negocio está en el exterior. Bueno, creo que somos una empresa líder y referente en el sector. con presencia en 100 países, con más de 16.000 clientes. Y, bueno, decir sobre todo que Lantec es lo que es precisamente por su presencia internacional y por su red de filiales que tienen en el exterior. Lo que yo quiero contar es, sobre todo, gestión de filiales desde un punto de vista financiero y, precisamente, un poco en la línea de lo que ha contado Alfredo de Eneris, ver un poco cómo tiene mucha relación con nuestra experiencia y lo que nos ha ocurrido en el transcurso de nuestra historia. Entonces, cuando se tienen 15 empresas en un grupo, aun siendo una empresa filiala, o sea, una empresa pequeña, cuando se tiene esta red tipo holding, pues la gestión se complica, el control es mucho más complicado. La información de cada empresa y también de manera consolidada, pues es muy importante. En un caso como nuestra empresa, que también es muy intensiva en transacciones dentro del grupo y porque la mayoría de nuestras filiales son distribuidoras de nuestro producto, a su vez también hay servicios dentro del grupo, la información consolidada, pues es muy importante porque probablemente da la foto más importante del grupo. Entonces, por centrar un poco el tema, lo que yo voy a explicar es qué dificultades nos hemos encontrado en todos estos años y qué soluciones se han ido dando en cada momento. Han sido diferentes fases de la historia de Lantec, hasta yo creo que encontrar fórmulas que funcionan. Un poco, volviendo al discurso este de dificultades, un poco en tres categorías. Lo que es la información contable, en primer lugar. Creo que también Alfredo ha explicado un poco esto. La información contable, en definitiva, es el lenguaje financiero, es el que realmente nos dice la realidad de la empresa. Entonces, al final, ¿qué ocurría a Lantec? Como muchas empresas, pues al final las diferentes filiales hacían un reporte de información con cierta periodicidad. Eso ya implica cierto retraso desde que los hechos se produjeron. Con lo cual, normalmente ese retraso no ayuda en la toma de decisiones, porque en ocasiones ya es tarde o hay menos margen de maniobra. Con lo cual, el primer problema es el retraso al recibir información. El segundo problema, que yo creo que en Lantec fue aún más importante en su momento, es la fiabilidad de esa información contable y financiera que se recibía. De nuevo, con 15 filiales en sitios muy diversos, en China, en Corea, en México, en Estados Unidos, es decir, hablamos de diferentes planes contables, hablamos de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes experiencias y formaciones del personal contable y financiero. En definitiva, costó bastante el que la información fuese fiable y que siguiese una serie de principios, digamos, de grupo basados en normas internacionales de contabilidad. En fin, sin abundar mucho, pues al final diferentes criterios a la hora de previsional, a la hora de amortizar, a la hora de vengar gastos, en fin, criterios muy diversos, también el reconocimiento de ventas, que alteraban mucho la información y el resultado. Todo esto que nos llevaba, pues a tener ciertos datos incorrectos, ciertos datos confusos, sobre todo no homogéneos, y cuando los datos no son homogéneos, la comparabilidad es muy complicada, es decir, es difícil comparar la misma empresa con un periodo anterior, la misma empresa con otras empresas, compararlo, la realidad, con el presupuesto, es decir, había una serie de inconsistencias. Otra cosa, es decir, diferentes criterios, a la hora de periodificar, a la hora de previsionar, hacían que a lo largo del año, pues hubiese picos que realmente no respondían a estacionalidad o a cuestiones de negocio, sino que respondían realmente a criterio contable. Lo cual, pues dificulta mucho, ¿no? Es decir, puede estar pensando que la empresa ahora necesita gastar más o que ahora la empresa está ingresando menos y realmente responde a cómo eso se estaba plasmando en los registros contables. Otro capítulo, la consolidación. Yo creo que la consolidación, más allá de una obligación legal, es, en cualquier grupo, es algo totalmente esencial para ver un poco la realidad, sobre todo si hay mucha operativa dentro del grupo, como es nuestro caso. Y otra cosa, yo creo que una de las grandes ventajas de la consolidación o una de las grandes ventajas implícitas a consolidar es el hecho de homogenizar toda la información. Ese ejercicio es el que yo creo que aporta más valor. Lo que ocurre es que la consolidación, en muchas ocasiones, pues se realizaba de forma puntual, de forma anual o de forma semestral, con lo cual, de nuevo, volvemos al problema de retraso, el problema de disponer de una información con cierto tiempo después que los hechos han ocurrido. Con lo cual, la consolidación es especialmente útil cuando se puede hacer de una manera ágil, automática y siguiendo buenas prácticas. Otra dificultad que nosotros tuvimos en el grupo, dentro de estas empresas que he mencionado, trabajamos con diez diferentes divisas, es decir, diez diferentes monedas locales que hay que traer a estados consolidados, en nuestro caso a la moneda de presentación, que es el euro como moneda funcional nuestra. Entonces, esto, o tienes un sistema multidivisa que puede tener las operaciones en su moneda local y al menos en la moneda de presentación y un tratamiento ágil de esos cambios diarios, o la práctica se convierte en muy complicada y bastante intensiva en trabajo. Además, trabajo que no aporta valor. Volviendo un poco al tema de la homogenización, que para mí es uno de los temas claves cuando se trabajan en grupos y, sobre todo, con empresas en el exterior. La homogenización definitiva es traer todo a un lenguaje común y comprensible para nosotros, siguiendo una serie de principios homogéneos, estables. Por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos, como he dicho, filiales en China o en Corea o en Polonia, es decir, hablamos de idiomas diferentes. Si quieres leer directamente la información de origen, puede ser que incluso sean símbolos y que no entiendas nada. Si acudes a los estados financieros que ellos elaboran y que sean comprensibles para ti, puedes encontrarte que en un ejercicio posterior la clasificación que han hecho ellos de los capítulos haya variado y estén registrando mismas cosas en diferentes lugares. Es decir, en definitiva, de nuevo lo mismo, la información no es congruente, no es fiable, no es comparable. Entonces, nosotros, anticipándome un poco a las soluciones, pues a través de herramientas, como está explicando Alfredo y Neris en este caso, pues ya implantamos un plan maestro de grupo en el cual todas las transacciones locales y sus cuentas contables locales están mapeadas a una cuenta maestro de grupo que entendemos que es comprensible, que nosotros hemos diseñado al nivel de detalle que nosotros hemos querido y que a partir de ahí podemos hacer una monitorización de todos los capítulos de una manera sencilla y comprensible. Por ejemplo, si queremos ver gastos de viaje, pues no nos hace falta saber cómo se dice gastos de viaje o en qué cuenta está gastos de viaje en China. Eso ya está en una partida de grupo y podemos ver que tenemos en gastos de viaje consolidados por empresa, en una divisa, en otra divisa, etcétera. Otras fases de las consolidaciones, como son las agregaciones, eliminaciones, etcétera, pues de nuevo, si no tienes un sistema automático, pues se complica bastante esa gestión. Y lo mismo con todo el tema de saldos dentro del grupo. Al final hay diferencias y su análisis es complicado. Otro capítulo de dificultades fue en todo lo que tiene que ver con la tesorería. Las dificultades en origen eran muy básicas. Nos era difícil saber cuál era la posición diaria de todos los bancos del grupo. Más difícil aún conocer las previsiones. Conocer en detalle qué estaba ocurriendo con cobros, con pagos, cuál era el estatus de la deuda que teníamos y, en definitiva, los saldos que teníamos como realizables eran o no dudosos, qué se estaba haciendo con ellos, gestión de riesgo, gestión de crédito a clientes. Todo esto era muy complicado. Lo mismo, no disponíamos de una cuenta de cash flow, que luego hablaré un poco más adelante, de su utilidad. En definitiva, con estas dificultades, la centralización y el seguimiento de todos estos asuntos de tesorería eran prácticamente imposibles, con lo cual, pues no se optimizaban los recursos, ni existía la adecuada ni financiación ni inversión. Podía ocurrir que hubiese recursos ociosos, excedentes, o lo contrario, que hubiese descubiertos en algún lugar. En todo caso, digamos, no se optimizaba la situación financiera. Bien, tercer capítulo de dificultades, lo que tiene que ver con el control de gestión, que ya he dicho que cuando estás hablando de este número de empresas, pues es un capítulo muy complicado. En definitiva, si no disponemos de una adecuada información financiera, en forma, en fondo y en tiempo, la gestión es muy complicada y la toma de decisiones se dificulta muchísimo. planificar el futuro muy complicado. Todos los ejercicios al final de presupuestación, de previsiones a futuro, al final suelen ser ejercicios fallidos por las imprecisiones que tienen. No se optimizaba la utilidad de la empresa. Siempre se tiende a gastar más de lo necesario. Gestión de tesorería, que ya he mencionado, muy ineficiente, en definitiva, se pierde competitividad y se desaprovechan muchísimas oportunidades o, aún peor, se pueden tomar rumbos equivocados. Capítulo de soluciones. Ya hemos visto un poco las dificultades de una manera muy resumida que en el área de gestión financiera la Antec se encontró en su momento. Las soluciones se han ido dando a lo largo de los diferentes años de la historia de la Antec y un poco quería repasarlas de cómo se empezó a…, qué primeras medidas se tomaron y cuáles han sido las últimas y, pensamos, que definitivas. En origen, las diferentes filiales que se iban normalmente constituyendo tenían cierta autonomía financiera y utilizaban el clásico reporte de información con cierta periodicidad. esto era un sistema bastante malo, bastante habitual, pero bastante malo para controlar al menos un grupo como el nuestro, por lo que ya he mencionado. El primer paso que se dio es controlar las ventas, hacer un control bastante exhaustivo de ventas, lo cual es imprescindible, pero cuando se controlan las ventas no hay que olvidar que hay que cobrar y hay que analizar la rentabilidad de esas ventas. Y esos fueron, por ejemplo, dos capítulos que el Antec en un inicio no valoró en su justa medida. Otra cuestión que quedó pendiente en un inicio era un poco el reconocimiento de las ventas que hacían las diferentes empresas del grupo. Había casos muy dispares y difíciles de controlar, es decir, quién facturaba cuando había entregado un producto, quién lo facturaba antes de haber entregado el producto, quién había entregado el producto y no lo facturaba. Como empresa de software somos muy intensivos en contratos de mantenimiento que normalmente generan ingresos anticipados, había quién los periodificaba, quién no los periodificaba, tratamiento de stocks, pues había también diferencias en el tratamiento de existencias, es decir, todo esto distorsionaba mucho la información incluso en el capítulo de ingresos. una siguiente fase dicen, bueno, se pasó a controlar más los cobros, de esto que ya decíamos que hacía falta, no solo las ventas sino los cobros, pero también con ciertas deficiencias porque se prestaba mucho, el enfoque era vamos a hacer un seguimiento de los cobros que están vencidos, de los morosos y intentar su recobro, pero no se prestaba excesiva atención al riesgo del cliente, al crédito del cliente, a ciertos parámetros que son muy importantes, periodo medio de cobro, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue un segundo paso. El tercer hito importante fue el integrar las diferentes contabilidades en un sistema común, en ocasiones llevándolo directamente en origen en un mismo sistema informático de contabilidad y en ocasiones integrándolo porque, como también creo que ha dicho Alfredo, hay países que es muy complicado trabajar con el mismo sistema porque hay softwares China, Corea, hay muchos países que exigen unos sistemas informáticos homologados en el país con mucho tráfico de ficheros con sus haciendas como también ocurre en México, en fin, no era fácil. Entonces, en esos supuestos lo que se hizo fue migrar la información de esos sistemas locales a nuestro sistema de grupo. Este fue un gran paso para empezar un poco a monitorizar, a controlar y a ver un poco lo que ocurría. También insuficiente. Lo siguiente que se hizo es que ya habíamos controlado ventas, ya se habían controlado cobros, se empezó a prestar muchísima más atención a las cuentas de resultados, pero ese ejercicio de hacer cuentas de resultados en un sistema estándar con cierta homogenización, consolidados, etc., pues se hacía en Excel que también Alfredo lo ha mencionado. El hacer todo esto en Excel que es muy, muy habitual, pues tiene bastantes problemas. Primero, mucho trabajo, un trabajo poco productivo, en definitiva, porque no aporta valor, al final es un trabajo de cocinar datos para al final poder analizarlos, pero todo ese tiempo de gestión de datos al final, pues realmente está reduciendo el tiempo de análisis. Pero peor aún que esto, pues era que no se lograba ni congruencia, ni buenos criterios de comparabilidad. Yo creo que en definitiva este sistema de trabajar en Excel bastante manual, pues impedía, ¿no?, el tener unos buenos criterios de homogenización y aplicar unos principios contables homogéneos. Con lo cual, un poco, mi experiencia, al menos, es que el Excel es una herramienta fantástica como herramienta auxiliar para tratamiento de datos y para análisis, pero si se convierte en el epicentro de nuestra gestión, al final, desde mi punto de vista, no es la mejor herramienta. Después de toda esta fase, que en definitiva era un poco prueba-error y algunas cosas avanzaban, pero no, no se conseguía la calidad que se estaba buscando, fue cuando dimos al salto en una implantación de software financiero, como Nery está explicando en esta ponencia. Muy resumidamente, es decir, hemos logrado homogenizar todo esto, toda la información de las diferentes filiales con el plan maestro que ya he mencionado. En un sistema integrado disponemos de cuentas de resultados y otras cuentas que después explico, por empresa, consolidado, por línea de negocio, con una u otra divisa, de una manera automática simplemente y de una forma dinámica a golpe de clic. Con esta fase también empezamos a contabilizar por parámetros analíticos, lo que nos permite tener contabilidad más de tipo analítica, más de costes. Tenemos líneas de negocio, tenemos centros de coste y otra serie de parámetros por los cuales podemos imputar la información financiera. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Pues que la información sea fiable, sea congruente, sea comparable y dinámica. Con lo cual, realmente, a partir de este hito es cuando la Antec empezó realmente a analizar sus costes, a analizar márgenes, a analizar rentabilidades, desviaciones. En definitiva, todo este control de gestión que mencioné al inicio como muy importante se ha podido llevar a cabo de una manera eficaz y correcta. De la mano de todo este proceso empezamos a fijarnos en balances de situación que también les teníamos muy dejados, con lo cual hemos empezado a analizar magnitudes o ratios como apalancamientos, fondos de maniobra, liquidez, todo este tipo de cuestiones que también tienen su importancia. El capítulo aparte es todo lo que tiene que ver con el control presupuestario. La Antec desde hace muchos años lógicamente hacía un presupuesto al menos uno anual y una serie de revisiones de forecast de cercanía. Pero era un ejercicio bastante fallido porque luego al final cuando llegaba la hora de analizar qué diferencias estaban dando, qué desviaciones o qué comparaciones con la realidad pues surgían las incongruencias que ya he mencionado. Es decir, igual habíamos hecho un presupuesto diciendo, no lo sé, renting de coches en una partida que se llama renting de coches. Igual luego llevaba la realidad de una empresa y lo ponía como gastos de viaje. Entonces, al final mucho baile dentro de diferentes magnitudes y al final pues era un ejercicio bastante fallido. Ahora, como estamos hablando de un mismo sistema en el mismo sistema con las mismas magnitudes, las mismas voces, las mismas partidas estamos manejando desde el presupuesto hasta lo que está ocurriendo en la realidad, hasta las previsiones que hacemos a futuro, con lo cual todo esto ha empezado a carburar de una manera bastante buena. Siguiente concepto que estábamos trabajando poco pues es el concepto de cash flow. En definitiva, si una empresa el beneficio que genera no tiene capacidad de convertirlo en tesorería pues tiene un problema. digamos que ya todos tenemos claro que hay que poner en valor el hecho de generar tesorería y que es lo más importante. En definitiva, como el beneficio para las empresas pues es algo esencial o inherente a su condición. Pero, el hacer una buena cuenta de cash flow, de nuevo, volvemos a lo mismo. Si se hace en Excel, si se hace a mano, es muy intensiva en tiempo para hacerlo, probablemente surjan errores y al final es un ejercicio que quien no lo tiene automatizado pues lo hace pues tal vez incluso una vez al año. Nosotros ya podemos hacerlo automático y estamos viendo dónde se genera tesorería, dónde se aplica y es realmente útil. Y de nuevo, como todo, pues por empresa pues consolidado en una divisa, en otra divisa, es decir, de una manera muy dinámica y la verdad pues estamos viendo cosas que pues que antes era más complicado que podías intuir o no, pero ahora digamos está contrastado y avalado con datos. Hemos podido dar otro paso más en estas fases diferentes, estos diferentes estadios de mejoras que es también el hacer un cash management centralizado que antes no podíamos. Es decir, ahora en definitiva como siempre por empresa ha consolidado vemos en dos grandes capítulos. Por un lado tenemos un análisis de deuda, vemos cuál es el realizable que tenemos de clientes por empresa, por cliente, por factura, por otras tantas dimensiones. Vemos en concreto cómo están sus cobros, qué es lo que tienen pendiente, qué es lo que tienen vencido, cuánto vencido, si eso merece, qué seguimiento se está haciendo a esos cobros, si tienen o no la consideración de dudoso cobro o si ya tienen que ser incobrables definitivamente, etcétera, etcétera. Y otro capítulo tiene que ver ya más con la gestión de tesorería en el sentido de que conocemos diariamente cuál es la posición de todo el grupo por empresa, por banco, por consolidado, por el nivel de detalle que queramos, más importante aún las previsiones a futuro, es decir, introducimos en el sistema una serie de previsiones ya bien automáticas y otras previsiones se meten a mano porque todavía no están respaldadas con facturas y sabemos qué tesorería o qué posición de tesorería tendremos a futuro en un mes, en dos, en tres, con lo cual todas las decisiones de financiación o de inversión podemos preverlas y anticiparnos a ellas. Esto nos ha permitido hacer también cash pooling y en definitiva monitorizar y optimizar lo que es los recursos. En lo último en lo que estamos también gracias a este tipo de herramientas pues es un poco a modo de cuadro de mando pues tener indicadores y cifras clave que para nuestro negocio con su valoración con su evolución de tal manera que en este cuadro de mando pues de una manera sencilla de una manera muy visual podemos ver qué es lo que está ocurriendo en la empresa sin tener que entrar a analizar pues la cantidad de datos y de información que se genera. Eso es un poco esas fases que hemos sido llevando hasta el día de hoy. Entonces un poco por finalizar que cuando se sale a exterior y se compran o se constituyen filiales no hay que olvidarse del área financiera no hay que desconsiderarla o menos valorarla es muy importante es decir sin información yo creo que se va ciega se cometen errores siempre con lo cual primero es valorarlo como algo importante y segundo que según la empresa va creciendo y el número de filiales son más o la cifra de negocio o la actividad va creciendo sin una herramienta informática adecuada es muy difícil hacer todo esto porque la alternativa es hacer cosas a mano y al final no lleva a buen puerto con lo cual pues de alguna manera hay que hacer esa apuesta por sistemas informáticos que nos ayudan mucho y y y eso es un poco todo lo que quería contaros es decir contar un poco la experiencia que puede ser común a muchas empresas sobre todo pequeñas y que y que al final sí que se puede mejorar pero pero es muy difícil si no si no se hace con con el software adecuado y eso es un poco todo muchas gracias gracias